Hola, este es el Colegio Valle del Saber. Aquí vemos a niños felices que han descubierto que la educación se puede adaptar a las necesidades de todos y que la diversidad es el camino de la excelencia. Ahora estamos viendo a la maestra Isabel. Ella ha sido capacitada para atender y entender las necesidades de todos sus alumnos, promover la interacción afectiva y cuenta con los recursos adecuados para cada uno de ellos. Ellos son Charlie y Emilia y están disfrutando aprender gracias a metodologías que eliminan barreras e integran contenidos adecuados y relevantes que les permiten avanzar. Ahora vemos a los Han y los Fernández, familias que han encontrado un sistema educativo que se adapta a las necesidades de los alumnos y no a la inversa. Ellos están preparando a sus hijos para ser independientes en un mundo con igualdad de oportunidades para todos. Esto es Santillana Inclusiva, un proyecto educativo que impulsa el bienestar emocional y la mejora de resultados en estudiantes con diversidad funcional. Santillana Inclusiva, muchos caminos hacia un mismo destino. Educación equitativa de calidad.